¡Hey pues gente! Aquí en Evole estamos en Fallout Fantasy X, la versión HD Remastered. Y esta es nuestra segunda parte. A ver un momento, tenemos una partida que estamos usando. Vamos para la serie. Vale. Y sí, mi otra partida tiene ya 11 horas de juego. Estoy enganchadísimo. Bueno, bueno. Ya lo dije, aquí está uno de los diccionarios al bet. Ya tengo en la otra partida del 1, 4, 6, 8. Porque el quinto se consigue en un sitio, el sexto lo encuentras antes de tiempo y el octavo te lo regalan. Así que hablemos con Riku. Oh, casi olvidé. El uso del tablero, no... Tutorial. A nadie le gustan los tutoriales. El momento del tablero te aparecerá así. Este es el básico. Ya lo estoy usando el avanzado, que es distinto. Y podrás moverte con el cursor. Es decir, podrás moverte con Yuzi o con Curseta. Si observas la parte superior de la pantalla, verás que en algunos puntos es posible aumentar la defensa física. En otros, aprender habilidades, etc. Se trata de las esferas de desarrollo. Los personajes se desarrollan activando estas esferas. Para activar una esfera, hay que mover al personaje cerca de Yuzi. Podemos mover uno. Pulsar. Transladar. Si seleccionas trasladar, brillarán los puntos a los que puede llegar en ese momento el personaje. El personaje podrá avanzar tanto pasos como unidades de desplazamiento. Es decir, Yuz que tengas. Las unidades de desplazamiento se obtienen ganando pH, puntos de habilidad en las batallas. Las unidades de desplazamiento son necesarias para moverse en el tablero de esferas. Si un personaje no participa en las batallas, no tiene pH ni UDs y por lo tanto no se desarrolla. Ahora Tidus tiene 4 UDs, de modo que puede avanzar 4 pasos. Pero si avanzas demasiado rápido, puedes dejar esferas sin activar por el camino y demorar el desarrollo del personaje. No os creáis porque a lo mejor no me interesa coger una habilidad, pero si me interesa coger los otros atributos porque esa habilidad no me es útil con X personajes. De modo que avanzaremos solo un paso. Para activar la esfera que contiene la habilidad ánimo, por ejemplo, no hace falta estar sobre ella, puede estar a su lado. Elige el punto de destino. Si, si. Cuando llegas al destino tendrás que confirmar si es el lugar correcto. En caso de desplazamiento selecciona SI. Si quedara confirmado el desplazamiento y ya podras cancelarlo. Si mas tarde adviertes que has dejado estar sin activar por el camino tendrás que desplazarte de nuevo gastando UDs. Cuando te mueves por lugares que ya has visto, cada UD te permite dar 4 pasos. Es decir, cada 4 esferas que hemos avanzado es un punto para atrás. Para hacerlo se utilizan otras esferas. Las esferas son muy grandes. Estas son objetos que se obtienen ganando batallas y de otras maneras, como los sembradores, que ya voy a explicar esas técnicas. Usa. Selecciona Usar. Las hará y... Esferas de habilidad. Abrecerá una lista de las esferas en tu poder. Cada tipo de esfera tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, las esferas de vigor te permiten activar las esferas de desarrollo de fuerza, defensa, física y vitalidad. Las esferas de habilidad te permiten activar las esferas de desarrollo de habilidades. Puedes activar la esfera sobre la que está el personaje y las vecinas, es decir, las que están a un paso de distancia. Ahora la única esfera que tienes a tu alcance es de desarrollo de habilidades, por lo tanto solo puedes usar una esfera de habilidad. Selecciona la esfera que deseas usar y brillará la esfera de desarrollo que puedes activar con ella. Como hemos seleccionado la esfera de habilidad, brilla la esfera de desarrollo de la habilidad próxima al personaje, ánimo. Elige la esfera de desarrollo que quieres activar y hemos aprendido ánimo. Esa esfera quedará activada y el personaje aprenderá la habilidad, perdiéndola a cambio con la esfera de habilidad. Son fáciles de farmear en X puntos, ahora mismo no, pero un piiii más adelante. Se procede del mismo modo para mejorar parámetros como la fuerza, el poder mágico, la vitalidad o los puntos mágicos máximos. Los parámetros pueden aumentarse utilizando esferas de vigor, de magia, de agilidad, etc. Cada esfera de desarrollo puede ser activada por más de un personaje. Aunque una esfera haya sido activada por un personaje puedes desplazarte ahí con otro y activarla nuevamente. Sobre el tablero hay bloqueos que te impiden el paso, cuando llegue el momento de atravesarlos podrás ver una explicación al respecto. Hemos visto los principios básicos de desarrollo de los personajes, ahora conoceremos algunas funciones útiles del tablero de esfera. Yo lo quiero, pero hay que comérselo. Pulsando Y podrás comprobar la condición actual del personaje, para los que estés jugando en emuladores triángulos. Pasada bien esta información y decide como desarrollaras al personaje. Pulsa LOR. Puedes cambiar de personaje. Esto es útil cuando quieres desarrollar a varios personajes consecutivamente o comparar sus condiciones. Además, con SELECT o BACK puedes ampliar tu visión del tablero de esfera. Tabellitos pequeños. Así finaliza la explicación del tablero de esfera. Puedes poner en práctica lo aprendido desarrollando a Tidus. ¿Qué? ¡Así! ¡Está bien! ... Ánimo creo que siempre la vivenía... Sí... Lo aterrarnos... A trasladarnos aquí, nos vamos preparando un poquito así que hay una habilidad. Y cuando consigamos una vigor vamos a coger una defensa física. Vale. Ella ya viene preparada con el usar y robar. Este personaje No voy a decir el buen nombre Este personaje tiene un punto en el que tiene Vamos, por la cara 9999 de vida, es flipante Le dieron así Bueno, Turbo También os quiero explicar una cosilla Pero más adelante Están las disciplinas Bueno, los tipos de Turbo No estamos en disciplina Si matas muchos enemigos, te dan otro tipo Si atacas muchas veces a tus compañeros Te dan otro Se van consiguiendo Esto es la manera en la que te sube el Turbo Con un Troma Turbo Como sabes que no le van a pegar tanto A partir de aquí, punto del juego Le vas a poner el que suba Al ver a sus compañeros heridos Bueno, hablamos con ella Te encontramos unas ruinas en el fondo del mar Es maquinaria antigua Pero quizá aún funciona Vamos a ir a la parte de ahí Y luego deberíamos poder Y luego podríamos Llevar el gran precio Uh huh Ok, vamos a la parte de ahí Roger Recibido ¿Qué es jodas? ¿Qué es jodas? ¿Qué es? 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 Un cofre Un cofre Ningún cofre Es decir Por aquí hay que seguir la cadena Para no perdernos Aunque de verdad es súper fácil llegar Porque está marcado en rojo Pero más adelante empezará vez ya cofres por todos lados. Además os enseñaré a conseguir algunas cosillas. Yo creo que en esta parte puede que consigamos cosas interesantes. Venga. Ya está. ¡Victory! ¿Lo me interesa es combatir un poquito, es decir como hace dos combates más, para obtener algunas esferas y estar preparados pero no, dentro creo que se puede pelear. Aquí está la esfera de guardar, la tenemos detrás. Vale, ahora aquí golpear. Si, así es como se activa todo, a golpes, son unos animales. Vale, por aquí, porque el recuerdo no había nada, efectivamente aquí no hay nada. Y a ver, le falta un poco de turbo, la verdad es que podría ser un poco más rápido. Vale, nos están señalando arriba que no han venido enemigos. A ver... Aunque sea robarle dos o tres ganaditas. Vale, venga. Luego de monstruos uno. Bueno, nunca de monstruos menos nos queda esto. Ya, comprobarle a estos ya estamos bien preparados. Si, venga. Muy bien. Vale, ahora veis eso de ahí arriba. Tenéis que subir y activarlo. Vale, a ver, activa. Ok. Y ahí. Venga. Con eso lo que hacemos es llamar a ese monstruo. Y que me digan algo por cosa. Vale, tenemos que irnos. Vale, primero a robarle, porque lo he usado a las granadas, sí, vale. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos de datos. Ok, vale. Vais a lanzar a ninguno ya que nos sube defensa y ataque. Bien. Con eso ya tenemos algo más de salida, para que no nos quedamos tan rápido. Y ya estáis viendo para que queríamos las granadas, vale. Bueno, hay momentos en los que el enemigo se irá a otra parte y estarán los comandos extras. A veces en las batallas puedes usar comandos adicionales. Cuando aparezca la indicación correspondiente pulsa izquierda. Le damos y esperar. Con esperar se va a regenerar 50 puntos de vida de mañana. Pero bueno. Con la verdad se va a regenerar un poco. Ok, ahora va a hacer cabezazo. Como veis, al haber esperado, nos ha atacado y nos ha hecho daño, nos ha hecho más daño que queríamos. Aún no nos quedan cosas para aprender. Y otra vez se va a ir. Creo que ahora sí que he dejado. No, vamos a lo dejo, vamos a esperar, no voy a volver a hacer el cabezazo, que no es que quite poquito el cabezazo, pero bueno. Ahora se vuelve a alejar, va a ver, va a dar el cabezazo, y nos sigue seguiendo a esperar. Ahora, a rodear, se queda uno por un lado, y ahora solo que conseguimos es anular cabezazos, ya que no puedes pillar el impulso para hacerlo, vale, el centáculo nos queda poco, nos quedan 2 granadas, lo estoy viendo en un mes de fácil, en verdad, ahora mismo, y ya están, 5 granadas y paciencia, y te cargas un cabezazo, pero ahora este es de los que es más fáciles, más adelante hay uno en el que tienes que interactuar también con el accionario, que ese me pareció divertido. Bueno, a ver, subimos, no nos ha dado nada, me ha agarrado una vela purpo, y hay que salir por aquí, así es que me hemos ido chocando, vale, salimos, y ahora hay que volver al barco, mejor eso, algo no me acuerdo. Da luz, o vale. Vale. Tiene nada en planes para bajar y hacer cosas, no? Vale. Tiene nada en planes para bajar y hacer cosas, no? No se puede interactuar. El chico se está yendo muy al fondo, ah no, se está yendo muy al barco. A ver. A ver. Lo que encontramos, ahora la ruina, como tienen pinta de eso. Se han currado mucho todo lo que son las escenas de agua, cuando veis el plicho volváis a flipar, está muchísimo mejor que el de Play 2, incluso habiéndolo puesto en un emulador de Play 2, y habiéndolo puesto con un setup que lo flipas. Este juego está muchísimo mejor que haber cogido un emulador y ponerlo increíble. y lo que estamos dando gracias a la tarjetización de losrinas. Nos evitó unamatito para nosotros. Y vamos a llevar a hotel así. Y de forma de conservar así. 집o sólo unaただ ев�� ...Nos dejan fuera y todo tirado de la vida. ¿Seguro que no somos Albert? ¿Has visto? ¡Sos racimos! ¡Te voy a denunciar! ¡Ah! ¡Hungry! ¡Wow! ¡Pero de acuerdo! ¡Hungry! ¡No se muere! ¡Hey! ¡Es porque te comienes demasiado rápido! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Hungry! 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 ¡Ya se vi su nombre! ¡¿En serio lo entiendes? ¡Wuah! ¡Wuah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Quiénes ustedes son ustedes? ¡En serio! ¡Soy una buena pregunta! ¿Quiénes son vosotros? ¡Estamos Albed! ¿No puedes decir? ¡Puede! ¡No eres un albed-hater, ¿no? ¡No sé ni siquiera que es un albed-hater! ¿De dónde eres? ¡Zanarkin! ¡Soy un jugador de bala de bala! ¡Oh! No eres un jugador de bala 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 de bala! ¡No eres un jugador de bala 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 de bala! ¡No eres tuस? ¡Puede la cabeza de bala de bala de bala de bala de bala! O realmente el entiendes que fue a parte del 장vo de solaos? ¡¿Por que estás ya lo suplapas, Maine! ¡ETHı estás bien? ¡L fila una en천 Phoenix. todo lo que había que decir sobre Xanarkin sobre la vida allí Blitzball y Sin's ataque y sobre cómo Arran y yo estuvimos engulfados en esta luz solo dije cosas como se me dio cuenta pero luego empecé a preguntar ¿crees que... ¿crees algo divertido? ¿estas cerca de Sin? ¿entonces qué es Sin? ¿entonces si? mhm no te preocupes, te serás mejor en ningún tiempo no te preocupes si estaremos hasta pronto ¿crees que solo tuvieras algún tipo de sueño? creo que es mejor que no lea la cinemática ¿me dices que estoy enfermo? debido a Sin's toxin, sí ¿estás seguro? sí, no hay Xanarkin Sin destruyó hace 1000 años así que no se juega Blitzball allí ¿dónde? ¿dónde? ¿hó? sí, no hay Xanarkin ...Pero que alguien asorbió a... ...a uno que a... ...a uno que a... ...a... ...y a... ...bueno, a Nightwear... ...no tedious. ¿Te dijiste...? ¿Te jugaste Blitzball? Sí. ¿Te jugaste Blitzball? Uh-huh. Viste, debes ir a Luca. Alguien puede saber a quién eres, o... ...puedes encontrar a alguien que te reconozco. ¿Luca? Uh-huh. Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Projamos. Uh-huh, ¿te gustaría quedarte aquí? Uh-huh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. Oh, y una cosa. No digas a nadie que eres de Zanarkand, ¿ok? Yevon dice que es un lugar sagrado, pero te podrías asustar a alguien. ¿Mi Zanarkand? ¿Es algún lugar sagrado? ¿Desde cuándo? ¿Yevon? ¿Sin? ¿Uluka? Pensaba que Sin solo me había llevado lejos, que podría volver pronto. ¿Pero mil años en el futuro? Ni de broma, ni en broma. No, ni en broma, ni en broma. ¿Tú gafas? No, no. Ni en broma, ni en broma. No, ni en broma. No, no. No, no. ¿Es ese vídeo? No! 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 Me dieron la igual. Drake y en Team Plache Vamos a ver... ¿Vamos? ¡Vamos! Que ese es por donde hay que ir. Este video está muy bien, a mi me encanta. Por eso me empieza todo, de verdad. Blitzball. Hey, ¿estás bien? Hey! ¡Vamos! 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 Vale. Pues si estais para atrás, me metí a la derecha y veis que en el mapa hay como un claro, pues ahí. Aquí está el símbolo de la luna creo que era. Símbolo de la luna. El símbolo del sol está muuucho más adelante. Bueno, hay una topa a la izquierda y esto es más ahorraros tiempo que un atajo, bueno, no sé qué. Ya que cuando terminéis esta parte del juego, que tendréis que ir a otra ciudad, querréis investigar y perderéis tiempo en volver a la playa. Así que es mejor lo coges ahora y lo pierdes tiempo después. Ok, ahora vas a hablar con ellos. Y van a flipar contigo porque acabas de hacer un chute de laverno. Yo. Hola. ¿Me muestras? ¿Me muestras? ¿Tenemos el chute? Una vez más. Finalmente. Las cosas empezamos a mirar. Ya. 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 No. Uf. Es verdad que Zanarkin fue destruido hace mil años, ¿verdad? Solo quedan ruinas ahora, ¿no es cierto? En la antigüedad, había muchas ciudades mecanizadas sin espiral. La gente se divertía a noche y a día mientras las máquinas trabajaban. Y después, bueno, vino Sin y destruyó las ciudades. Incluso Zanarkand, hace unos mil años, como has dicho. Si me preguntes, sin es nuestro castigo por pasarnos de la raya. Lo que me gusta es que tenemos que sufrir por aquellos días. De supuesto, debemos pagar por nuestros pecados, pero a veces puedes aceptarlo. Era como dijo Riku, ni ella ni Baka tenían matiros preventivos. ¿Por qué lo harían? Pero tú de los Zanarkand Aves, eso era muy gracioso, ¿eh? No estoy diciendo que el equipo haya existido alguna vez. Viviendo con todo ese lujo, seguro que eran malísimos. A ver, tía Baka que trataba de negar. Pero mientras pensaba... ...que te había cambiado... ...que te había comenzado como si. Quizá él podría llevarme de vuelta a casa. Hasta entonces no pensaría en qué lugar o época estaba. Era difícil no pensar, pero me sentí un poco mejor. Solo un poco. Bueno, a ver. No voy a guardar aún. Pasa que así voy haciendo los checkpoints. Además, que me cubra. Vale, en el agua había... Creo que dos cofres. Uno ahora cuando nos tiremos. ¿Qué es la gran idea? ¿Qué haces? Vale. Vale. Nos surgimos a la vez. Creo que estaba por aquí uno de los cofres. Aquí estás. Vale, con la Fénix. Siempre que podáis mandar a... Tidus, bueno, no creo que le hayáis puesto. A por el grupo grande y a Waka a por el que esté solo. Ya que ahora mismo Tidus tiene más daño que Waka está hecho para matar enemigos que estén en larga distancia. Es decir, voladores. Vale, a ver. Vale. Creo que por aquí... Es decir, ya para la izquierda y además la luna. Vale. Pensé que esto lo tengo que hacer de memoria. Es chungo de cojones. Ah. ¿Tu grupo de ataque primero? Vale. Venga. Me encanta la música que han puesto. Sí. La música mejorada. Es decir, no es mejor, por así decirlo, pero es nuevo, por lo menos. La parte de que se lo han currado está bien. Bueno, a ver, por lo menos no tiene la banda sonada del juego este de play que era como el Smash Bros, no vaya a que banda sonaba más mala, aquí estaba el segundo, otra pución. Bueno, también le iba a ir comentando que lo dije que en esta parte ya iría hablando de cosas que han añadido, aparte de añadir la mejora gráfica, tener la mejora a la música, es decir, han mejorado todos los aspectos gráficos y sonidos, aparte de añadir efectos, reflejos y demás. Bueno, ha añadido una cosa que les voy a enseñar ahora, que es que a mi no me llamó nada la atención, está la configuración del sistema y las características especiales, entráis y pulsando los F, mirad, acelerador, usa esta función para multiplicar la velocidad del juego por 2 o por 4, tus acciones en los menús y las escenas no se verán afectadas. Sobrecarga, carga a los personajes al máximo, es decir, activas es, le da tope de energía en determinadas batallas, alternarlas al encuentro para que aumenten o disminuyan, las batallas automáticas es quitarlas o no, o bueno, para que se hagan no con IA, ocultar la UD, que eso se lo veo bien, vale, cerrar. Después están los cambios de parámetros, que esto ya me pareció pasarse, todos los objetos, traer a todos los objetos, excepto los necesarios, es decir, los claves. Me pareció una opción malísima, es decir, también me lo han hecho en el Final Fantasy IX, que lo estuve probando y de verdad que me quedé flipando ya que no es una cosa que deberían hacer las empresas, deberían haber hecho en el Final Fantasy VII. Entonces, te metes en su página y tú le dices, quiero que mi cuenta tal partida en el slot tanto tenga tales cosas, o dentro del juego también tenías la opción, pero era una punta opción y te lo preguntaban mil veces, porque cuando hicieron eso sabían que ibas a cargar la partida, si es que es súper aburrido jugar con una partida, sí, seguro. Es decir, yo era de los que cuando se pasaba el juego, hacía trampa en plan, le vendría munición infinita en un Fallout, y me venía a matar todo, porque era munición infinita, porque venía el modo Dios, y me venía a volar. Pero ya me había pasado el juego, es decir, aún ni siquiera había pensado en los chats, y es que ya te los pones. Y lo descubrí por una tontería, y dije, ah, voy a meterle más sonido, bueno, primeramente a bajárselo, voy a ver las opciones gráficas de la ventana, me encontré con eso y dije, ah, bueno, una cagada increíble. Bueno, ya deja de daros la chapa, por eso. A ver. En el mío la ataca primero. Nice. Au. 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 Vale. Aquí mi grupo. Ahí. Y ahora solo nos ataca uno que me quita el 5. Vale. Y... Para casa. Vale, me llevo las cuidado. Vale. Desarrollo de tiros, usar, espirar, voy a caer, creo que ahora mismo no tenía ningún uso, ya que os lo digo, hay que llevarlo hasta aquí, no, hasta aquí no, hay que llevarlo, es decir, tiene esto, ¿no? Vale, por aquí aprende el ataque mutis, para arriba, no, izquierda, y aprendí a... zombie, no, entonces el ataque mutis, y activos por aquí, y aprendí a... Vale, vale, vale... Bueno, no me acordáis, mira que hace poco que... que uso mi otra partida, voy a decir, vosotros vais a ver... cómo uso los personajes, pero los voy a llevar igual que en mi partida, así que... no va a haber ningún cambio... No ve, no, nos quieren matar... Tengo un favorito que te peda. Quiero pedirte algo, que juegue para tu equipo, ¿no? Un gran campeonato de Blitz para el equipo de toda Spira. Es tan grande, estoy seguro que hay alguien allí que se reconozca. Y luego, puedes volver a tu equipo, ¿verdad? ¡Será divertido! ¿Qué me dices? ¡Venga hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cierto! ¡Vale! 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 ¡Perdí 3 a 1! ¡Yo lo digo! ¡Se puede ganar el partido! Pensé que Shin y Blitzball eran lo único que Spira y Spira tenía en común. No he equivocado. No he equivocado mucho. Allí nací a los 5 años y yo jugué a Blitzball. A los 13 entré en los Orochs hace 10 años. ¡Dios! Y no hemos ganado un solo partido. Después de los últimos años en el año pasado me retiré. Pensé que ya era hora. Normal. Malo. Que eres malo. Pues en verdad es el único bueno del equipo. En serio, es el único que me parece la pena aparte de uno de los jugadores que así medio... Entonces, después de retirarme, tengo este nuevo trabajo, ¿verdad? Y cada vez que mi mente cambió, no quería hablar sobre el juego. 10 años sin ganar uno de los jugadores. Claro, con 10. Con 10 años sin ganar uno de los jugadores. ¡Ush! Fui ganada. En el primer partido del año pasado estuve cerca, pero tenía otra cosa en la cabeza. No podía concentrar. Buena excusa. ¡Hey, hey! Entonces, ¿quieres desquitarte ganando la próxima vez? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? No importa lo que hacemos. No importa cómo quedemos, si ganamos bien. Si lo damos, puedo salir feliz. No, 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 no. Si te preguntan tu objetivo, dices ganar. Si te preguntan tu objetivo, dices ganar. Cuando juegas en un torneo de Blitzball, juegas para ganar. ¿Victoria? ¿Lo sé? ¡Ah! El Tío del Mar. ¡Bien guardado! Aquí hay monstruos en el camino. Después de sobrevivir tu carrera con Sin. Te has salvado de Sin. Se dio una pena que murieras ahora. ¿Quiénes son Lucho y Gata? ¿Quiénes son Lucho y Gata de la Legión? ¿Eh? ¿La qué? ¿La que? ¿Qué? ¿Has olvidado de eso también? Hey, sorry. No te preocupes, te ayudaré. Cool. En la vuelta, a cambio de regalar el campeonato. Hacemos asegurado de que tomemos la copa. Cool. ¿Qué es lo que haces con los Kusatars? Me haces a mirar en el pueblo. ¡A que me haces al pueblo! ¡No me haces al pueblo! ¡Besay, village! ¡No te preocupes! Vamos a traerte algo allí por ahí. ¡Vamos a que comieras allí más tarde! ¡Encrito como un vistazo! Vale, el vistazo va a ser rapidísimo. El Lodz de Crusader está sobre allá. Cuatro cofres, creo que era. Cuatro cofres y voy a decir dónde está el siguiente diccionario de Albert. Hmm, bien. Por aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la señora sagrada? Por supuesto, nunca había conocido la señora sagrada. Nunca había sido religioso. No sabías eso. Tú debes de haber olvidado. Aquí te lo enseñaré. Bueno, tú intentes. Hmm, hmm. Hmm, hmm. ¿Qué pasa? 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 No, no está mal. Ahora ve a rendir tributo a los jugadores del templo. Esa señal era idéntica a la depuesta de Victoria en Blitford. Cofre, cola de Phoenix. Vale, ahora os voy a meter por aquí. Y hay tres. Uno, otra poción. Doscientos guiles. Y que más? Dos pociones. Vale. Ahora entráis aquí. Y el diseño de Albert estaba por aquí, es decir, estaba ahí o por aquí en el suelo. A ver, aquí está el segundo. Que como fui tonto y me lo pasé. Me lo pasé solo tres y a los siguientes se los vais a ver. Bueno, hablemos con esta gente, que es necesario. Hey, tú. Te has atacado el siguiente, ¿verdad? ¿Hace poco? Creo que sí. Creo que sí. Entonces, no puede estar muy lejos. ¿Nos ocultas algo? ¿Por qué no? Claro que no. Si Sin estuviera cerca, atacaría la isla. Pero no lo ha hecho. No sé por qué. Lo siento. No sé nada. Ni siquiera sé que es la religión. Ni siquiera sé que es la religión. No sé qué son los cruzadores. ¿Estás brindando, ¿verdad? Sin, la toxina. Tienes que decirle quién eres. Sí, señor. Los cruzadores se afirmaron a combinar los pecados. Tenemos capítulo durante la espira, aceptando todos los que desean unirse a nuestra lucha. El héroe Meehan ha creado los cruzadores hace 800 años como los los químicos. Luego, nuestras ranks se creó, y nos llamamos los cruzadores. Nosotros comandamos los pecados. Nosotros comandamos la pecados. ¿Qué? ¿Estás conandamos 800 años, y aún no lo has perdido? Eh, eh... Bueno, hemos tirado a Sin de las poblaciones, pero eso es todo. Nadie ha podido derrotarlo. Nuestra misión como crusaderos es defender los templos, los pueblos y a la gente de Spira. Entonces, ¿quién derribará a Sin? ¿Es tan mala toxina de Sin, señor? Es un caso grave. Podríamos decirte, pero es mejor que tracen de recordar. Voy a rezar al templo. Y si no, te ayudaré a recuperar tu memoria. Bueno, a ver. Tiene este templo, no hay cofres. Hay uno, y es secreto. ¿Os piensa en cómo conseguirlo? Pues es fácil. Es cuando entré en ese lugar. Empecé a darme cuenta de lo diferente que era este mundo. Hace diez años que Varasca se convirtió en un alto invocador. Y por fin nos ha llegado su estatua. ¿Qué es un alto invocador? Eh...ehh...sí me...sí me ha estado muy cerca de... Fue interesante escucharte sobre eso. Quise ser un poco triste y triste. Los invocadores usan un arte secreto para proteger al pueblo de Yevo. para proteger a los pueblos de Yevon. Solo un poco elegido contra los entes de gran poder llamados eones. Los eones. Los eones aquí son la bendición de Yevon. Entonces, ¿qué significa? Que había que respetar a esos tíos, o algo así. Un respeto que... Un respeto. Bueno, nos da igual ahora mismo las dos salas porque no tienen cofres. Así que nos vamos para arriba. Solo los guardianes pueden aproximarse a los recintos de prueba. Entonces... Hablamos con la gente. Mi querido es el gran... Ojalá, ¿no? Es igualito a mi marido, que en paz descanse. Vámonos. A ver... Sí. E ir a hablar con... Huaca. Creo que estaba en esta, ¿no? Sí. Hablemos. A ver... Lo siento. Aún falta para almuerzo. Duerme un poco. Se te va a ir exhausto. Hay que dormir para avanzar. Bien. A ver... Puedes ir a ver cómo va todo. No podemos interferir. No podemos interferir. Pero... Ha estado cerca. Pero... Ha estado cerca. Ha estado cerca un día, ¿no? Tal vez puedes ir a buscarla. La gente está buscando a él ahora. ¿Quién importa si vuelve o no? ¡Pero él podría morir! ¡Bien, déjalo! ¿Tienes...? ¿Te odias? ¡Pero si muere, nunca podrás decirle cuánto le odias! ¡No! 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 ¡Parece que no estuvo! ¡Vale! ¡Guacá! ¡Hay que ir otra vez al templo! ¡Ya! ¡El templo! ¡Nos dirá... unas cosas... cosas nazis! Vale, está aquí hablando con el sacerdote. ¡Pasa algo! ¡La invogadora aún no ha vuelto de la prueba! ¿Eh? Bueno, la Aprendizas, realmente. Hay un espacio en allí donde se encuentran con la Aprendizas de la Aprendizas de la Aprendizas. Si la oración se escucha, la Aprendizas se convierte en invocadores. ¿Recuerdas? Ah, entonces alguien está ahí en algún lugar y aún no ha salido. Eso lo entiendo. Ya han pasado un día. ¿Es peligroso en allí? A veces, sí. ¿Por qué no vas a entrar y ayudas? Ya hay guardiános en allí. Hay algo que hay que hacer en allí. Oye, pero ¿qué si algo ocurre? ¿Qué si hay algo? Los preceptos deben ser adecuados. Como que me importa. Tal vez... Eso sería una buena idea, después de todo. Recintos de prueba. Quien busque las artes secretas de Jebon deberá pasar la prueba. Si hay la hacienda correcta, podrá llegar a la cámara del orador. ¿Ves? Orador. ¿Ves? Deberá usar... ¿Ves? Deberá usar A para examinar puntos claves y abrirse camino. Vale. Primero, hay un símbolo extraño. Ahí mismo lo está enseñando un poco. Lo tocamos. Lo tocamos. Y... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Ahora, le damos... Tocar... La marca. Bien. Con esto, se abre. Y vamos a continuar. Vale. Estos puzzles están chulos porque te piden, voy a decirlo, que te lo curres. Esta es una esfera de obstrucción. Abren el camino hacia la cámara del dolor. Obrador será. Las esferas de obstrucción abren el camino hacia los tesoros ocultos. Y también hace falta la esfera de V-Side que es para poder llegar hasta donde queremos. Vale, ahí tenemos una de obstrucción. Aunque he quitado la esfera de obstrucción, parece que solo puedes llevar contigo una esfera a la vez. Una cosa que deberían haber añadido, tú solo puedes llevar una en la mano. Vale, lo veo bien. No vas a llevar dos y no puedes manejar. Pero imagínate, tenéis una en la mano y hay otra que quieres coger. No puedes hacer un cambio. Tienes que soltar a un sitio, coger otra. Sé que es por la temática de puzzles, pero... Se agradecería. Bueno, colocar la esfera. Abrimos la puerta y ahora cogemos otra vez la esfera. Bien. Ahora, en esta esfera... Venimos aquí y la ponemos. Para que se nos abra esta pared. Vale, ahora... Esta es una esfera de destrucción. Quitamos la esfera. Ahora mismo no podemos hacer nada ahí. Pero... Podemos poner esto aquí. Lo colocamos. Le damos a esta. Tocar... El símbolo. Bueno, las letras. Se nos abre. Vale. Y nos va a dar... La esfera de B-Side. ¿Listo? Has hallado la esfera de B-Side. Quitad la esfera. Vale. Esta esfera hay que ponerla donde hemos puesto la destrucción. Y ahí se abrirá una cosa cuando hagamos... El cambio. Eh... Quiero adaptar, ¿no? Vale. Vamos a colocarla aquí. Que nos da igual, ya que solo funciona... Donde está en... A ver... En su correspondiente sitio. Vale. Con la fe de destrucción. Ponemos aquí. Y la ponemos. Al ponerla, como dice, destruirá algo. En este caso... Va a destruir eso. Paz. Y rompe la pared. Con eso conseguimos el cofre. Nos va a dar... Una vara de sabios. Esta vara de sabios nos va a venir muy bien para el siguiente personaje. Bueno... Para el siguiente compañero que va a llegar. La vara de sabios. Vale. Ya veo. Las esferas de destrucción sirven para encontrar tesoros ocultos. Exacto. Y también para romper el camino que nos hace falta... Seguir. Ya lo veréis en el siguiente templo. Vale. Cogemos la esfera. Ya nos queda poco. Cogemos la esferita. Y la ponemos aquí. Con esto lo que hacemos es abrir el camino. Vale. Y ahora podemos mover el pilar. Parece que hay que mover el altar. O el altar, perdón. Con la esfera puesta hasta la posición correcta. Hay un símbolo brillante en el suelo. Que quizás sirva para volver al altar. El altar se va a iniciar. Vale. Han desbloqueado la pared. Y ahora... Y empujamos. Solo empujar. No tiene mas... Problemas. Vale. Vale. Bien con esto. Vale. Oye. Estas loco. Bueno, no importa. Aquí solo pueden entrar invocadores, aprendices y guardianes. Es una tradición muy importante. Es un precepto muy importante. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Yo soy un guardián. ¿Un guardián? ¿Un guardián? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! Los invocadores viajan por espiras, rezando en cada templo. Los guardianes los protegen. El guardián está ahí dentro. El guardián está ahí dentro. La una de ellas tiene una corta posición y la otra no se sabe lo que piensa. No es un acertijo, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, sigamos hasta el fondo. ¿No pensabas que podíamos hacerlo? ¿Está bien la invocadora? ¿Quién eres? Como ahora que estás, ¿y tú quién coño eres? ¿Qué es esto? Y salió. Todo lo que son cinemáticas estan curradísimas. Y las cinemáticas me callan. ¡Oh! ¡Lo dije! ¡Soy una invocadora! ¿Qué me ha gustado hacer con eso? ¡Mola! Me quedé mudo. Pensaba que los invocadores eran todos unos viejos. Sí. Vale. Esta parte va a ser más larga porque quiero enseñaros ya algo. Ya que realmente el bastón se consigue, en verdad, si tienes un poco de percepción. Y dices, pues mira, esto seguro que va a servir de algo más. Vale. Pero hay una cosa. Que la gente en los foros dice que necesitas el barco volador. Que eso es. Y lo puedes conseguir justo ahora en un momento. Así que ahora veréis. Ahora cuando se vea lo que es, yo os digo lo que vamos a conseguir. Que es lo que me interesa. Espera hasta que veas esto. No veo nada. ¿Estás listo? Ok. Bueno, mientras que haces esto también, me alegra la cámara un poco más pequeña. Ya que he visto que pillo un poquito de la barra de turnos. Así que me alegra un poco más pequeño. Que una vez que me importe mucho, me moveré a otra zona. Bueno. Nuestro primer EO. Pues lo que vamos a conseguir va a ser el segundo límite del EO. Ya que a parecer todos tienen dos límites. El primero ya viene, que no está. Y el segundo es un objeto que quiero seguir. Bueno, este EO se llama Valleform. Aunque lo podemos cambiar el nombre ahora. Pero EO le deja todos sus nombres originales. No hay nada. Nunca había visto algo así en mi vida. Claro, fue un poco asombroso. Pero todavía... Puedo sentir... Un tipo de gracia que viene de eso. Bueno, va a lejos. Recuerdo... Esa noche... Hablamos por primera vez. No lo sabía, pero... Era una noche muy especial. Todo cambió. Para todos. Para mí. Para mí. Te presentaré al equipo. Ese tío ha insistido tanto que he tenido que reclutarlo. Estas memorias son un poco raro. No os sorprendáis si hice algo raro. Vamos, diga hola. Hola chicos. ¿Y qué es nuestro objetivo? ¡Que hagas nuestro mejor! No, tenemos un nuevo objetivo. Ahora es el primer puesto. ¡Vamos a ganar cada partido! ¡Vamos a ganar cada partido! ¡Vamos a ganar la Copa de la Copa de la Copa! ¡Vamos a ganar la Copa de la Copa! ¡Vamos a ganar! ¡Eso es fácil! ¡Vamos a ganar! 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 ¡V haben! ¡Victoria! ¡V Looking ¡Victoria! ¡No tengas poquito de la que se sabe! ¡Lo siento! ¡Eres un malo hombre! ¡Eres malo! Yuna, ten cuidado, pero por la cara te odia, ¿eh? Después de todo, ha sido culpa mía. Ah, vale, porque te has metido por la cara sin ser un guardián. Soy Yuna. Sí, Yuna. ¿Qué es por lo de antes? ¿Huh? Ah... Lo siento por eso. ¿No era...? ¿No era...? ¿No era...? Me he pasado de rostra. Oh, no. Me he confiado demasiado. Oh, no. Um... Veo esa cosa de Aeon. Eso es increíble. ¿En serio? ¿Crees que puedo ser una alta invocadora algún día? Lady Yuna, ven a jugar conmigo. En tu vida, niñato. En tu vida, niñato. Un niñato, lo que sea. Un niñato, lo que sea. En tu vida, niñato. Pues... Hasta mañana. ¿Y mañana? ¿Mañana? Iremos en el mismo barco, ¿no? Oh, ¿en serio? Ah, sí. Podemos... Podemos... Huh. Puedes... decirme todo sobre Zanarkin. Ella es hermosa, ¿eh? Ella es hermosa, ¿eh? Entonces, estamos geniales. Hey, pero... ¿Y si a ella le gustó yo? Eso no va a suceder. Si te sientes cansado, déjame saber. Voy a ir al suelo. Dímelo. Hay una cama para ti. ¡Se va al suelo! Bueno, a ver... Vamos a hablar con él, ya que no hay nada más. ¿Estás listo para la cama? ¿Te vas a la cama? Sí. Vale. Que descanses. Ahora pasó una cosilla y cuando lo metemos ya creo que podremos hacer lo que yo quiero. Ya podremos guardar. Y terminar. Además, que quiero dejarlo así para... Es que... Ahora vienen unos tutoriales, como después... Que, pues... Tenemos que hacer primero, que es de... Combate. Que es solo matar a un bicho. Y ya nos podemos ir para atrás y hacernos lo que queremos. Así que... Vamos corriendo con Yuna. ¿Dónde está el barco? Si no viene pronto, nos descubrirá. ¿Seguro que quieres venir? ¿Puedes...? ¿Puedes... ¿Puedes...? 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 ¡Oh, hey! ¡Ehm! Verás... Yo pensaba que Wakka te dijo que no es para ti. ¿Lo ha hecho? ¿Has dicho eso? Uh... Bueno... Sí, por eso irá conmigo. ¡Hey! ¡Para soñar! Deja de soñar. Eso es el padre. Tú con una mujer... Ni siquiera sabes chutar. ¡Oh! ¿Qué le pasa al nene? ¿Vas a llorar de nuevo? Siempre igual. Esa es la única cosa que estás bien. ¿Por qué te odio? ¿Por qué te odio? Te odio. ¿Eh? ¿Qué dices? Tienes que hablar muy fuerte. Bien más fuerte. ¡Te odio! ¡Eso es el espíritu! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Te odio! Estás muerto, ¿vale? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? El chico se parece mucho a Chapo. A mí también me sorprendió. La primera vez que lo vi. Pero no importa lo que se ve, no es Chapo. No deberías haber traído a él aquí en primer lugar. Sí, pero... necesitaste nuestra ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero... Eso es. No más. ¡Enaufo, Waka! Ministro, ¿aién está? No es. 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 ¡Enaufo! Es. Se vea como tú. ¿Está muerto? Estaba en la Legión. Lucharon contra Sin. Y... Lo supe el día del campeonato. Ah, fue por eso que... Me hice guardián para luchar contra Sin. ¿Venganza? Eso era la idea. Eso buscaba. Y ahora me importa más un juego tonto que venga de mi hermano. Bueno... Después del campeonato, me dedicaré a ser guardián. Y sé que parece que estuviera utilizándote. Pero no. No te preocupes. Quiero decir... Te lo sé mucho. Me has ayudado mucho. Lo que quiero decir es... Gracias. Guaca. Guaca. Basta. Que me da vergüenza. A ver... Ya deberían dejarnos mover, ¿no? O no. No. Durmíamos. Ok. Salgamos. Y ahora... A ver... A ver si nos dejas antes de que salte... Y todo. Creo que no. Creo que salta bien. Eh... Ay... ¡Dormido! Es algo que quiero darte. Wow... ¿Lo has dado? Sí... Usala bien. Esta espada es fraternidad. Es la espada icónica del juego. Y sí, está muy chulo. Esa es la espada que le diste a Chapo. Sí, nunca la usó. ¿Dónde está Yuna? Vamos al mismo barco. ¿De trabajo a bordo? Yuna llegó hace diez años al comienzo de la última calma. ¿La calma? Desde entonces. Ha sido como una hermana pequeña para Lulu y para mí. Pero ella tenía el talento. Pero su talento le hizo convertirse en aprendizaje. Y ahora parte como invocadora. Esta es nuestra viaje. Debemos partir juntos. No necesitarás todo ese equipaje. No necesitarás todo ese equipaje. No son cosas mías. Son regalos para los templos. Esto no es una vacación. Sí. Creo que tienes razón. Supongo que tienes razón. ¡Vamos! Ir primeramente a la tienda, que la tienda creo que era esta. Sí, vale. Yo le doy a comprar pociones porque esto es peladillo. Vamos a comprarla hasta tener 11. Bueno, pronto, espera. Ayer mi perrito recogió algo del suelo. ¿Qué será? Con esto hemos activado un trigger que hará que a ir a hablar con el perro nos dé un objeto. El perro está aquí, parado. Lleva algo en la boca. Has obtenido una cosa llena de babas. Y pum, Valefor ha aprendido la técnica Turbo Lluvia de Muerte. Pues bueno chicos, esto es lo que yo os quería enseñar. Es el segundo límite de Valefor, aparte de haber visto pocas de historia. Cómo hacerse completamente un templo. El perro es súper fácil. Sí, bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Si se ve de alguien a quien le pueda gustar o ayudar, ya que guía, guía del todo no es. Si es un gameplay en el que me sé partes importantes del juego. O también tener alguna sugerencia como equipo que usar. Es decir, la composición del 3 que hay que llevar. Como Waka, Lulu y Pidus. Como pueden ser ahora o Llevan de Ayuna. Y también si hay algún fallo en el vídeo. Claro que está, yo siempre lo compro, pero hay fallos que se dan después de haber sacado el vídeo. Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta ahora.